Creo que esto que les voy a contar está más como picocito. Después de que muchos aseguraban que Mauricio Ockman y su actual pareja, y cuando digo muchos me refiero también a nosotros porque también lo dijimos aquí, ¿verdad? Nosotros no dijimos que tenían problemas, pero sí dijimos que la amiga de la prima de la tía de la cuñada que no vino a la fiesta había comentado que la novia de Mauricio estaba enojada porque Aileen Derbez se había ido de vacaciones con él y habían publicado fotos. Bueno, pues resulta ser que ya Mauricio dijo que sí, que sí hay una tercera en discordia. Y en son de broma dijo que la tercera en discordia desde luego es no Aileen, sino su suegra, porque las dos son muy amorosas. No sabe quién es más amorosa, si su suegra o su mujer o su novicita. Entonces por eso puso las fotos para que quede claro que no, que no tiene ningún problema. No habíamos dicho que estaban peleados, sino que simplemente lo que más se comentaba era que la novia no estaba muy contenta de que él viajara con la ex. Pues me da gusto que se lo haya tomado como que con tanta gracia y con tanto así a la... Como en sentido del humor. Como en sentido del humor, exacto. Bueno, está bien. Sí, está bien. Al final, como dije, familia es familia y siempre seguirá siendo la hija algo que una Aislin con Mauricio. Gracias. Gracias. Gracias.